Y las repercusiones luego de la victoria de Alianza Lima por 2-0 frente al lanza atlético suyana en el estadio Alejandro Villanueva siguen a la hora del día. Como se recuerda, el equipo íntimo ganó por segunda vez en el torneo de Closura, por lo que serán uno de los punteros a la cara de la fecha. Sin embargo, saben que mucho se define el siguiente viernes en el estadio Monumental de Ad, ante Universitario Deportes en el Superclásico del fútbol peruano. En esa línea, varios integrantes del plantel íntimo se mostraron cautelosos por el partido que se les viene. Sin embargo, los que están totalmente confiados fueron sus hinchas que quieren repetir otros clásicos donde salieron victoriosos del Coloso de Ad. Clásico, hay una deuda de promedio por la apertura que pasó, ¿no? No, no, ya lo que pasó, pasó. Ya tenemos que enfocarnos en el clausura. No podemos ser maná porque el pasado ya no se va a borrar, no va a cambiar, ya está. Ahora hay que pensar en el viernes, hacer el mejor partido de todos para estar bien en ese partido y poder ganarlo. Y sobre todo en un clásico ganar, ¿no? Es un partido más que tenemos que sumar a tres porque después viene otro rival y quedan no sé cuántas fechas para lo que nosotros estamos buscando y lo que aspiramos, lo que pide Alianza. Y bueno, vamos a estar paso a paso y el viernes tenemos un partido. ¿Un rival directo también puedes decir si sigue? Sí, claro. Rival directo, sabemos que ya tienen ellos la apertura y bueno, nosotros con nuestras armas vamos por el clausura, vamos a arremarla, pero partido a partido. Te ves ahí porque estás totalmente recuperado, ¿no? Totalmente recuperado. No, cosa del técnico, sabemos que hoy tuvieron los delanteros que están muy bien y bueno, esperamos, esperamos nomás que el técnico hay que decida y bueno, va a estar a la orden cuando toque. ¿Y le ha sido la incorporación de Zúcar en Alianza Lima? ¿Se hace más linda la competencia? Sí, no lo conozco personalmente, pero cuando nos enfrentamos con Manucci, sabemos que es un buen delantero, como me gusta mirar al fútbol, va a venir a sumar, como todos los que estamos acá, el grupo lo va a recibir bien, como este grupo ha tratado a todos los que han estado y bueno, esperemos que se pueda adaptar y bueno, que nos vaya bien a todos. ¿Qué tipo de cara de Clásico? Bien, gracias, yo bien, creo que un club, los club de las dos primeras fechas es importante siempre, así que estamos muy felices por eso. Es un partido aparte siempre se dice y tú, ¿cómo llegas al Clásico? ¿Cómo te vienes sintiendo en este primer partido? Bien, creo que es lindo poder jugar un Clásico, en sí el equipo está preparado para lo que viene, vamos a trabajar esta semana y esperemos poder conseguir un buen resultado. Renzo, ¿qué sensaciones les deja volver a jugar a Ken Matute por Liga 1? Es lindo, es lindo poder volver a tu estadio con tu gente y más con Jura. ¿Esperamos ganar en el Monumental? Sí, vamos con todo. Renzo, el universitario juega Gabriel Costa, seguramente puede entrar y lo puedes marcar, ¿qué mensaje le mandarías? No, ningún mensaje, el defensor equipo, creo que el defensor equipo es lo colectivo, así que vamos a preparar de la mejor manera. En el universitario juega Gabriel Costa, seguramente puede entrar y lo puedes marcar, ¿qué mensaje le mandarías? No, ningún mensaje, el defensor equipo, creo que Gaby y hay muchos jugadores buenos, pero creo que este fútbol es lo colectivo, así que vamos a preparar de la mejor manera. Gracias. ¡Prepára el fútbol, te va a caer, gallico! ¡Que venga la U! ¡Que venga la U! ¡Que venga la U! ¡Que ganamos el Monumental! ¡2-0! El Clásico es de Alianza, tiene que ser Alianza. ¡Arriba Alianza! ¡Arriba Alianza, la otra semana le ganamos a los c***os! ¡Salud! ¡Que venga la U y vas a ver cómo vamos a hacer el cambio de gallina y una vez se lo viene a hacer! ¡No, no, no, no! ¡Muy es de frío! ¡A la U que le sacamos la pobre, por cojo, chico! ¡Ese cosa! ¡Que venga, causa! ¡Ahí! ¡2-1 ganamos! Ahora viene la U y la vamos a ganar en su propio estadio. ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Vamos Alianza! ¡Ya estamos ya! ¡Esto es Alianza! ¡No puedes comprar esto con el Monumental! ¡Esto es lo que nosotros nos suman! ¡Y nosotros también! ¡Llevamos a la Pilar, ahí es la marip***! ¡Llevamos a la Pilar! ¡Arriba Alianza! ¡Que venga la U! ¡Que venga la U! ¡2-0 vamos a ganar! ¡2-0! ¡Sí! ¡Regreso Matute con el triunfo de 2-0! ¡Que venga la U y todo! ¡Arriba Alianza! ¡Toda la vida! Como se recuerda, Cremas y Blanquiazules se medirán este viernes 26 de julio a partir de las 8 y 30 de la noche en el Estadio Monumental Umartu, donde volverán a verse las caras luego del famoso apagón de la final de vuelta el año pasado, donde dicho sea de paso, los Cremas dijeron la vuelta de campeón. Ahora los Blanquiazules quieren cobrarse una revancha en el Monumental, cosa que no ocurre desde el 19 de febrero del 2023. Veremos entonces con qué partido nos encontramos en la fecha 3 del torneo Closur. Por pronto, el que habría llegado a un acuerdo total para su vuelta a Matute sería el atacante nacional Kevin Quevedo, hacia el único el periódico Kevin Pacheco. Alianza Lima llegó a un acuerdo con la Universidad Católica de Ecuador por el fichaje de Kevin Quevedo al Club Blanquiazul, el vínculo contractual en un inicio de año y medio, con opción a una temporada más si se cumplen algunos objetivos. De esta manera, Kevin Quevedo vuelve a la victoria luego de 5 años, donde dejó unos recuerdos, al menos en la apertura del 2019. Veremos si apuesta presente en el Clásico o si solo ingresa al liste convocados el otro refuerzo íntimo, Matías Zuc. Por lo que por ahora, todo que esperar. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.